Aplausos 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 ¡Gracias! 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 I fins aquí la festa catalana d'avui, us demaneu un gran aplaudiment per les bars Sant Martí amb el seu espectacle entolucha. Gracias por la vuestra atención y esperemos que haga débil passar una muy buena desperda. Desde aquí la entrevista catalana, les agradecemos su atención y esperamos que hayan pasado una buena tarde descubriendo la cultura y la lanza tradicional catalana. This is the end of the Catalan Festival of today. We wish that you had a great time with our company. Thank you for your attention and we hope that you had a great show. Los Barça Martí de Barcelona. Si me engano, que la Fede Catalana se aixera. No vau tener acción, no vau tener atención y espero que vau haber pasado un buen momento con nosotros. Vamos a hacer un buen soner y que nos vamos a hacer ya en el fin y en el Catalan. Los Barça Martí de Barcelona. Empieza a la tuya madre. A su parte. A su parte. Más. Más. Gracias por ver el video.